Sistema Informativo Darío Noticias. Estamos a continuar con la información porque la mayoría de la gente se desató. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Damas y caballeros, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Es Noticias Live, hoy es viernes 18 de enero del año 2019. En la última edición de esta semana, les acompaña Francisco Torres Tapia. Vamos a pasar de inmediato al detalle de las informaciones que preparamos para este día. Darío Noticias. Cuatro agentes de la Policía Nacional fueron privados de la vida a tiros en San Carlos, Río San Juan. Los agentes fueron identificados como José Luis Montenegro, Karina Vanessa Ramírez, Jonathan de Jesús Narváez de Rivas y Carlos Iván Tenorio Obando. Darío Noticias. Sobre este mismo tema, la nota de prensa de la Policía Nacional acusó que desde Costa Rica opera la banda El Jovo, la que supuestamente asesinó a los policías en el puesto fronterizo de San Carlos, Río San Juan. El ministro de Seguridad Pública de Costa Rica negó que desde su país actúen este tipo de bandas. Bueno, en torno a informaciones que andan circulando sobre un incidente fuera de nuestras fronteras, queremos destacar que el Ministerio de Seguridad Pública toma conocimiento producto de fuertes informales, ¿verdad? El Ministerio de Seguridad Pública no es una fuente oficial. No obstante, el Ministerio de Seguridad Pública en este momento quiere descartar y negar categóricamente que nuestro territorio sea utilizado para atacar a los países vecinos. En este momento el Ministerio de Seguridad Pública mantiene en nuestras fronteras patrullajes constantes con la finalidad de rechazar cualquier grupo criminal que opere en nuestras fronteras y a la vez darle seguridad a los habitantes que se encuentran en nuestras fronteras. Nuestras autoridades policiales se mantienen en patrullajes constantes en las zonas fronterizas y negamos categóricamente que nuestro territorio sea utilizado en este momento para hacer algún tipo de atentado contra algunas autoridades civiles o militares en algún lugar vecino de nuestros países. Continuamos en patrullajes con la finalidad de soberanía y seguridad a los habitantes de nuestros países. Darío Noticias Para concluir, sobre el asesinato de los cuatro policías en el puesto fronterizo de San Ramón, en San Carlos de Río San Juan, la Comisión Permanente de Derechos Humanos lamentó el asesinato de estos cuatro agentes. El día de hoy, como Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua, queremos lamentar la muerte de cuatro miembros de la policía, los cuales son ciudadanos nicaragüenses. Pero además de lamentar, nosotros debemos condenar genéricamente este hecho sangriento y criminal que solo deja lustro y dolor al pueblo de Nicaragua, que solo deja más derramamiento de sangre. Y nosotros, el bien más preciado, hemos dicho que es la vida. Y para nosotros, ese método criminal de quitarle la vida a las personas, creemos que esos métodos no deben de prevalecer hoy en día en nuestro país. Definitivamente que aquí debe haber una investigación, porque venga de donde venga la violencia, es condenable. Y aquí nosotros, como CPDH, hemos dicho que ese bien más preciado, que es la vida, debe ser protegido por el Estado. Y aquí no podemos estar cayendo en una situación de anarquía, en donde los nicaragüenses vamos a estar haciendo justicia por nuestras propias manos. Gracias por informarse con nosotros en Noticias Live. En otro orden de información, el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, llamó dictadura al gobierno de Daniel Ortega. Esto en una entrevista que ofreció al periodista Jorge Ramos de la cadena Univisión. Veamos. Durante tantos años, siempre que hablábamos de usted, era identificado como un sandinista, por mucho tiempo se le vio como un defensor del actual presidente o dictador, como quiera uno llamarle, Daniel Ortega, y de pronto renuncia. ¿Nos puede explicar cómo llega esta decisión? Bueno, en lo fundamental, como se dice en mi carta de renuncia, había una Nicaragua previa el 18 de abril y otra Nicaragua posterior al 18 de abril. Lo comenzaron a un suceso de protesta, ¿no? En la que eventualmente murieron más de 300 personas, 325, más de 500 personas políticas. Sí, ya sabes todo lo que ocurrió. Ahí comenzó el proceso de reflexión, en mi caso. Durante varias oportunidades estuve en la renuncia, cargo de magistrado, hasta que sentí que no había mayor apertura de parte del presidente para iniciar un diálogo nacional y tratar de buscar una salida política a esta crisis y decidí renunciar. Usted se ha referido ahora a Daniel Ortega como presidente. ¿Para usted es un presidente o es un dictador? Bueno, actualmente todas las circunstancias que se están dando en el país, como yo lo señalo, también llevan hacia una dictadura o están convirtiendo en una dictadura. Darío Noticias El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, anunció a través de su cuenta en Twitter que tomarán medidas en contra del régimen Ortega Murillo por las violaciones a los derechos humanos. El tuit de Antonio Tajani dice Nicaragua, bajo el régimen de Ortega, se está convirtiendo en una segunda Venezuela. Si el régimen no respeta los principios del Estado de Derecho, democracia y derechos humanos, habrá muy pronto medidas. Darío Noticias Tras anunciar una supuesta gira a México junto a una delegación por la intención del gobierno mexicano de ser facilitador en el diálogo nacional y encontrar una solución a la crisis de Nicaragua, la exguerrillera Mónica Baltudano defendió unas declaraciones y denunció una campaña difamatoria en su contra. Después de haber luchado contra la dictadura somocista y casi 20 años contra el régimen orteguista, hemos aprendido que en medio de las durezas que resultan de la lucha, es importante y decisivo hacerlo siempre con la verdad, en la palabra y la acción. Aunque ya casi nada me sorprende, debo admitir que me ha asombrado el bullicio político desatado por mis palabras y la forma en que algunos han desvirtuado las declaraciones que brindé a los periodistas de Radio Corporación cuando me preguntaron sobre el posible papel de México en la situación de Nicaragua. Lamento, por ejemplo, que el estimado Jaime Arellano afirmara en su programa, y cito, Quiero decir que estoy sumamente enchichado porque Mónica Baltudano haya dicho o esté yendo a México supuestamente a hablar con el presidente mexicano López Obrador para que sirva de mediador en Nicaragua. Fin de cita. Otros han dicho que yo hablé en nombre de la unidad nacional. Algunos más han llegado a decir que estoy organizando una mesa de diálogo entre comunistas, con los mexicanos. Incluso algunos me señalan como agente del régimen. A estos les recuerdo que mi hermano Ricardo tiene cinco meses injustamente preso, que dos de mis hijos están en el exilio y que nuestra institución fue brutalmente confiscada por la dictadura. Desviendo categóricamente las terribusaciones a mis palabras y el video original con mis declaraciones me respalda. Nunca he dicho que iría a México a hablar con López Obrador, mucho menos que iba en nombre de la unidad nacional. Tampoco dije que la conferencia episcopal debía ser sustituida por el gobierno mexicano como mediadora en una eventual reanudación del diálogo. Dije y lo reitero que es necesario ir a México y hablar con el amplio abanico de las organizaciones que llevaron a López Obrador a la presidencia para informarles de los crímenes de lesa humanidad que está cometiendo el gobierno de Nicaragua. Debo reconocer de manera autocrítica que fue inapropiado hacer referencia a que una delegación viajaría a México y que yo formaría parte de la misma. Aunque nunca mencioné que la delegación fuera de la unidad nacional y jamás dije que yo la presidiría. Darío Noticias Así llegamos al final de esta edición de Noticias Live de hoy viernes 18 de enero del año 2019. Gracias por habernos acompañado. Será hasta el próximo día lunes siempre a la misma hora en nuestra página en Facebook Radio Darío 89.3. Recuerden que nuestro canal de YouTube espera por ustedes para ver todas nuestras producciones periodísticas. Les invito a que le den me gusta, a que comenten y a que compartan nuestra transmisión en vivo. Como siempre, les ha acompañado Francisco Torres Tapia. Tengan buenas noches. Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Gracias por ver el video. Gracias.